Si ahora mismo te digo piensa en un órgano de tu cuerpo, seguramente lo primero que se te vendrá a la cabeza serán cosas como el corazón, los pulmones o los riñones. Y casi ninguno de vosotros habrá pensado en el órgano más grande y más visible de todo nuestro cuerpo, la piel. La piel es imprescindible para proteger nuestro cuerpo contra organismos nocivos o para regular nuestra temperatura corporal. Por eso quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cuáles son los superpoderes de tu piel y cómo puedes cuidarla de la mejor forma. Y si me regalas un like y comentas con el corazón de gracias que está ahí abajo, mi piel rejuvenece. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Nuestra piel supone aproximadamente el 15% de nuestro peso y es un órgano importante y esencial que tiene muchas funciones. Podemos afirmar que la piel tiene superpoderes y os los voy a enumerar. En primer lugar nos proporciona inmunidad ya que es literalmente la primera línea de defensa de nuestro cuerpo contra agentes dañinos externos como pueden ser los virus. Una piel dañada puede permitir que las bacterias y los virus penetren y causen infecciones, pero incluso en ese caso la piel producirá señales inmunitarias para ayudar a nuestro cuerpo a protegerse y atacar a los patógenos. La piel contiene queratinocitos epidérmicos que son células que crean proteínas con propiedades antibacterianas, antifúngicas y antivirales. Las glándulas sebáceas por su parte secretan aceite que agrega otra capa de protección contra cualquier elemento extraño. En segundo lugar la piel cubre y protege las partes internas del cuerpo, envuelve los músculos, los huesos, los órganos internos y el sistema nervioso. La hipodermis está compuesta de grasa que funciona como un amortiguador natural y así cuando sufrimos un traumatismo como puede ser una caída o un accidente de coche esta grasa actúa como un colchón que amortigua el golpe y mantiene nuestros órganos internos a salvo. En tercer lugar es la encargada de liberar el sudor que no es simplemente una señal de que estás entrenando bien sino que el sudor ayuda a refrescar la piel y evita que nuestro cuerpo se sobrecaliente. En cuanto a si podemos sudar toxinas pues en esto los científicos no se ponen de acuerdo y mientras existen estudios en los que se ven niveles de metales pesados más bajos en personas que hacen ejercicio regularmente o otros estudios indican que el sudor podría eliminar el bisfenol A de nuestro organismo otros estudios reclaman más investigación para aclarar si esto es cierto o no. En cuarto lugar la piel se encarga de sintetizar la vitamina D al exponerse al sol lo que ayuda a prevenir la osteoporosis, las caídas y las fracturas en las personas mayores, aumenta la fuerza física en las extremidades, ayuda a prevenir el cáncer, puede ayudar a aliviar los síntomas de depresión, reduce el riesgo de padecer diabetes y reduce el riesgo de muerte por cualquier otra causa. En quinto lugar produce la melanina, un pigmento que determina el color de la piel de una persona y que nos protege contra los rayos ultravioleta que como ya sabéis son los responsables del bronceado, el cáncer de piel, el fotoenvejecimiento, la disminución de la producción de colágeno y la reducción de la elasticidad de la piel. En sexto lugar la piel nos permite diferenciar entre texturas o temperaturas a través del tacto. ¿Qué sería de tu vida si no pudieras acariciar a tu perro, abrazar a un ser querido o sentir el calor de la chimenea? Gracias a la piel podemos sentir el dolor y el placer del tacto. Algunos dermatólogos están de acuerdo con aquello de que eres lo que comes cuando se trata del cuidado de la piel y por eso recomiendan alimentos ricos en antioxidantes como las verduras de hoja verde, las espinacas, la col rizada y las bayas para contrarrestar los radicales libres y el daño ambiental. Comer grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas como el salmón, las nueces y las semillas de chía para fortalecer la barrera lipídica de la piel. Tomar probióticos y prebióticos para mejorar la barrera de la piel y limitar los alimentos altamente procesados que pueden provocar dermatitis atópica o bien alimentos azucarados que aumentan el riesgo de padecer acné. Antes de seguir quiero pedirte un favor, deja un comentario, comparte el vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, pues subo vídeo nuevo martes y viernes por una salud mejor y ahora también en Tik Tok. La mayoría de los dermatólogos sugieren simplificar la rutina diaria e invertir en un buen limpiador específico para tu tipo de piel, una buena crema hidratante que se adapte a tu tipo de piel y un buen protector solar. Además de esto, los expertos afirman que otras actividades pueden darle un impulso a tu piel, como pueden ser el ejercicio, ya que aumenta el flujo sanguíneo a todos los órganos, incluida la piel. Dormir bien, ya que la piel se regenera durante el sueño. Has de dormir al menos 7 horas y media, lo que sería ideal. Salir al aire libre, ya que en el interior de las casas el aire es más seco y al salir al exterior puedes reducir este problema y por último aliviar el estrés que puede desencadenar la aparición de acné. Primero ordena tu armario, verifica las fechas de caducidad ya que no queremos que nada pueda perjudicar nuestra piel. Cuando se trata del cuidado de la piel, menos puede ser más. Es más importante ser constante con unos pocos productos que funcionan bien juntos que probar nuevos productos todo el tiempo. Segundo, no te duches con agua muy caliente ya que a tu piel no le gusta pues elimina los factores humectantes naturales de la piel. En su lugar, dúchate con agua tibia o a temperatura corporal. Tercero, encuentra un protector solar adecuado que sea a prueba de agua, vamos el waterproof, con factor de protección solar 30 o superior y aplícatelo al menos 30 minutos antes de la exposición solar y vuelve a aplicártelo cada 2 horas o después de cada baño. Cuarto, lleva ropa adecuada si vas a estar mucho tiempo al sol, como puede ser una gorra, gafas de sol y ropa que sea fresca pero que te proteja del sol. Quinto, deberás conocer tu tipo de piel, si es grasa, seca o bien sensible. Esta última la reconocerás porque se irrita fácilmente. También puede ser mixta, vamos vaya, escamosa y grasa. Y habrá diferentes ingredientes que se adapten mejor a cada tipo de piel. Sexto, considera tomar un suplemento de vitamina D. Pero antes puedes controlar tus niveles de vitamina D con un simple análisis de sangre. Séptimo, elimina el tabaquismo, ya que la piel de los fumadores es menos elástica y tiene más arrugas. Además el tabaquismo se asocia con algunos tipos de cáncer de piel. También puede estar asociado con afecciones de la piel como psoriasis, dermatitis crónica, alopecia o lupus eritematoso. En octavo y último lugar evita el estrés pues desencadena inflamación en el cuerpo lo que puede afectar a la piel produciendo envejecimiento prematuro, acné o brotes de eczema. Practica actividades desestresantes como yoga, ejercicio físico, meditación o respiración profunda. También puedes dar paseos en la naturaleza con amigos o escuchando música. Bueno, por hoy ya es suficiente. ¿Conocías los superpoderes de la piel? ¿Cuál es tu rutina para cuidar tu piel? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase ayuda a tu piel eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te has quedado hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre qué comer cuando tienes diabetes. Que si no lo has visto todavía porque al algoritmo de youtube se le olvidó enseñártelo no llega a todo al algoritmo lo veo estresado con tantos vídeos pues no pasa nada. Ya estoy yo aquí para recordártelo. Haz clic aquí con el botón derecho del ratón, ábrelo en una pestaña nueva y lo ves al terminar de ver este vídeo. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Gaetano Lampugnani que padece diabetes tipo 1 desde los 18 años y ahora tiene 70 y que sigue una dieta keto desde hace 2 años. Aunque su diabetóloga no está de acuerdo. Pero ha conseguido un mejor control de los niveles de glucosa y de la hemoglobina glicosilada. Me alegra escuchar esto último. Gracias por compartir tu experiencia. Un saludo. Y Lucio Rivero que en su comentario dice una frase que me ha llamado poderosamente la atención y es que el cuerpo responde agradecido siempre que se le da lo que necesita. Y nos habla de la importancia de la autodisciplina y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Un fuerte abrazo. Si participas activamente de la comunidad o simplemente ves semanalmente mis vídeos, gracias por estar siempre ahí. Sois la fuerza que me impulsa a seguir adelante. Regálale un like al vídeo que es gratis y comparte el vídeo a ver si conseguimos entre todos que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo puede ayudarte con la diabetes el vinagre de sidra de manzana.